El juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Ceuta ha condenado a cuatro meses de cárcel a un hombre por huir y resistirse a los agentes de la autoridad que lo sorprendieron en una playa incumpliendo la orden de confinamiento. En la sentencia la juez condena al investigado por un delito de resistencia a los agentes de la autoridad del artículo 556 del Código Penal, acordando no obstante la suspensión de la pena de prisión impuesta durante el plazo de dos años con la condición de cumplir el deber cívico de respetar al confinamiento domiciliario ordenado por el gobierno. La sentencia se ha dictado tras la conformidad mostrada por el acusado y su defensa con el escrito de acusación de la Fiscalía, que pidió para el investigado una pena de seis meses de cárcel, que es la que impone la juez, aunque reducida en un tercio, según lo previsto en el artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La sentencia dictada es firme al haber sido notificada verbalmente a las partes y haber manifestado estas su decisión de no recurrir.